El viene a llenar, cayendo está en este lugar Y a todos sus brazos, el viene a llenar Llena de alegría, llena de calor Porque está cayendo el Espíritu de Dios Llena de alegría, llena de calor Porque está cayendo el Espíritu de Dios Recibe, recibe, recibe la unción Gloria a Dios, amados hermanos Qué bendición, qué bendición, qué bendición nos da papito Dios En este hermoso, precioso, maravilloso día, amados hermanos En este día que Dios quiere, amados hermanos El tercer día de ayuno El tercer día que estamos entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo Como los fragantes, grato a su presencia Santo, agradable a ti, Santísimo Dios Volvegándonos a esta carne como señal de humillación De arrepentimiento, de consagración Como señal, Padre amado, Santísimo Señor de humildad Como señal, Padre amado, de reverencia a Cristo bendito Que venimos a buscar simplemente tu presencia Hablar contigo, a que tú nos hables Que tú nos enseñes, que tú nos guíes Que tú nos instruyas Padre amado, que escuchar solamente tu voz En este día queremos Que seas tú, Padre amado Que me utilices también en este día Como instrumento tuyo Ya que me has permitido Me has regalado otro día más Padre Santiago me has dado la licencia Para que en este día pueda completar el tercer día de ayuno Congregacional que estamos yendo a los cinco continentes Donde tenemos gente Padre amado, Santísimo Dios Gracias, 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 gracias Por este hermoso día, papito Dios Que tú nos das para glorificarte Solamente dame fuerza, fortaleza, cobertura y compañía Señor dame fuerza, fortaleza, cobertura y compañía Vengo a consagrarme a ti, a consagrar también la emisora A consagrar a los oyentes A consagrar a tu obvicio en el Cristo Internacional A consagrar lo que realmente están haciendo El ayuno congregacional Pero que lo han entendido Lo importante, Padre amado Es que el pueblo entienda lo que realmente queremos hacer No es que nos escuchen No es que nos oigan No es, Padre amado, Santísimo Dios Como muchos dicen No es que el Pastor Moreno en vivo Que cosa tan buena Y vamos a aprender mucho Porque Él sí nos enseña Y todo por el estilo ¿Sí? Y estamos aprendiendo el verdadero Evangelio Eso es fácil Encontrarlo, Padre amado, Santísimo Y decirlo ¿Sí? Pronunciarlo de labios Pero la idea que tú tienes No es que me escuchen No es que me oigan No es, Padre amado, Señor Sino que lo que estamos hablando Penestre en cada corazón Como punta y amante Que cada persona se atesore Lo que estamos haciendo, Padre amado Estoy seguro que no todos Amados hermanos Que Dios los bendiga a todos Estoy seguro que no todos Están dando cuenta Del ayuno ¿Sí? Por las preguntas que me hacen Yo veo que no todo el mundo Te ha interesado en escuchar ayuno, hermano Ni lo están escuchando Ni han puesto la radio ¿Sí? Y entonces Esta es la parte que yo estoy reclamando Pero primero lo está reclamando Dios Porque la gracia es que Por ejemplo, en el grupo Si en el grupo Amados hermanos Somos 70 La gracia es que Todos los 70 Estén escuchando Todos los 70 Aprendiendo Todos los 70 Me estén apoyando Todos los 70 Estén de acuerdo Que todos los 70 Digan Uy hermano Que cosa tan buena Yo dejé de ser Lo que estaba haciendo Conseguí mi celular Lo que sea Porque uno me dice No es que mi celular está fallando Pues cosa que hace uno mejor ¿Sí? No es que El internet me está fallando Pues déjeme decirle Que si el internet está fallando Haga lo que hacen otros Van a buscar internet Donde lo vayan Que sea bueno Y entonces Pues allá lo van a escuchar ¿Sí? Yo lo digo con testimonio Amados hermanos Porque yo también he tenido Problemas que el internet Me está fallando aquí Ah sí Ahora dirá que me voy a tal parque O me voy a tal parte Y allá escucho mi enseñanza ¿Sí? Pero eso tenemos que hacer Cuando no estamos interesados Que tenemos propósitos Tenemos metas Queremos verdaderamente Que Dios nos bendiga Grandemente Amados hermanos Para poder Gozar de estas perspectivas De estas cosas buenas Maravillosas Pero resulta que usted No lo está haciendo Y ahí es cuando viene De parte de Dios Que dicen que Que me aman Dicen No es que Llega la verdadera iglesia Hermano Y ahora sí Amados hermanos ¿Sí? Estoy aprendiendo El evangelio verdadero Porque yo venía Con ese evangelio trucho Ese evangelio mentiroso Evangelio de hombre Evangelio de palabra Evangelio de instituto Evangelio de seminario Pero ahora sí Estoy recibiendo El verdadero evangelio Y estoy escuchando Un hombre Verdaderamente de Dios Entonces Ahí es cuando yo Le estoy preguntando A usted Me ha dicho La pregunta de Dios Para que yo Se la pregunte a usted En este tercer día De ayuno En este tercer día Amados hermanos De ayuno congregacional Donde estamos yendo A cinco continentes Vaya partiendo De esta base Porque muchas partes Hacen ayuno congregacional Pero apenas la iglesia Oiga Apenas la iglesia De ese sector En cambio yo no Estamos en un ayuno congregacional Donde tenemos gente De Colombia Gente del Ecuador Gente de Bolivia Gente de Estados Unidos Gente de México Gente de España Gente de Alemania Gente de Francia Sí Gente de México Gente de Venezuela Gente del Perú Dentro de lo que me acuerdo Hay gente de Bolivia De perdón De Chile Sí Y entonces Bueno Partamos de esa base Que hay gente De otros lugares Que me están escuchando De varios países Que en este momento No me acuerdo Pero son de muchos países Sí Entonces el ayuno El apoyo El respaldo Hermano Es mucho mayor Dígame bien Es mucho mayor Para que tenga más Poder Para que tenga más Más que poder Tenga más Oígame bien Más función Más respaldo Más aceptación Delante De la presencia De Dios Sí Que eso es lo que Dios Quiere Entonces Bueno Dicen Por lo menos Dicen la gente Que un pueblo unido Jamás será vencido Sí Yo diría que el cristiano Unido Tampoco También Jamás Será Vencido Mis amados hermanos Dígame bien Pero qué tal Dice la palabra de Dios Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Por alguna cosa Que pidan en la tierra Será hecha por nuestro Padre Está en los cielos Eso es lo que dice La bendita palabra de Dios ¿Verdad? Y entonces ¿Cuántos estarán De acuerdo? Cuando usted No me está dando cuenta Ni siquiera Que estamos haciendo Un ayuno Congregacional No le está parando Bolas No lo está haciendo Con sentido ¿Sí? No se está dando cuenta No está orando Porque de acuerdo A las preguntas Que la gente me hace Me doy cuenta Que no están orando Amados hermanos Ni tampoco Que están En el ayuno Congregacional Pero si están Esperando que nosotros Hagamos acá la obra Para que todos Ustedes funcionen Y para que la bendición Venga para todos No La Biblia dice Yo amo los que me aman Y me hallan Lo que temprano Me buscan Entonces Dios sabe Quien está orando Quien está aclamando Ahora Para todos ustedes Yo diría Que una llamada De atención Pero esto no vamos A estar Lo vamos a decir Cuando Ya yo me ponga Oficialmente Aquí frente a la radio Y ya pueda continuar Pero usted dice Que me ama Yo le pregunto ¿Cuántos ayunos Ha hecho usted Para que Dios Me restaure? Todo el mundo Me dice Pastor Yo quiero Volverlo a escuchar En vivo Y en directo Estos días Muchos me han dicho Que están contentos Porque me han escuchado Estos tres días De ayuno Que yo me ha dado licencia Para hacerlo ¿Verdad? Para poder empezar El año en bendición Desatar el año De febrero De febrero De enero En bendición Para bendición El mismo Dios Trajo el mensaje Diciendo que empezaríamos Bendición Para bendición Y que este año 2018 Es año Totalmente Diferente Es un año De bendición Él dice Él dice que el año 2018 Es el año Para visión En Cristo Internacional A mí eso Me llama poderosamente La atención Pero entonces Yo sigo reclamando Donde están Digamos que seamos 70 No sé por qué Se me mete esa palabra Siempre de los 70 Pero vamos a suponer Que fueran 70 Entonces yo estoy esperando Que todos los 70 Estén atentos Escuchando la voz Estemos atentos Unidos en el mismo espíritu Así Porque ese es el propósito Del ayuno Tenemos que estar En el mismo espíritu Sintiendo Una misma Cosa ¿Verdad? Entonces todos Estaríamos recibiendo Esa porción Pero lamentablemente La gente no está Recibiendo esa porción Ni tampoco están Haciendo lo que tenían Que hacer Usted dice Yo quiero que el pastor Moreno vuelva Que el pastor Moreno yo lo restaure Que el pastor Moreno Se sane Que el pastor Moreno Vuelva a tener Esa fuerza que ha tenido Bueno las fuerzas Las tengo hermano La fuerza para la gloria de Dios La fuerza espiritual Y celestial Las tengo todavía Están conmigo Pero más que eso Amados hermanos Usted necesita Quiere escucharme Pero yo le hago la pregunta ¿Cuántos de los que dicen Que me aman Y que están escuchando La radio Y que están con visión En Cristo Han ayunado por mí? ¿Cuántos han ayunado? ¿Cuántos le han Clamado a Dios? ¿Cuántos le han pedido A Dios? ¿Cuántos han hecho Una consulta a Dios? Yo les enseñé a ustedes La consulta de tres días ¿Sí? Con oración ayuno Desatando Tres días de consulta Y Dios le habla Siete días Dios le muestra Catorce días Dios le confirma ¿Sí? Y en veintiún días Hermanos Usted recibe Con pelos y señales La voluntad De lo que realmente Quiere Dios Para bien O para que no Vamos a seguir sufriendo Entonces yo pregunto ¿Cuántos de los que Tanto dicen Que me aman Están ayunando Orando Clamando Intercediendo Haciendo consulta a Dios Y entonces Dios Le va a decir Exactamente ¿Cuál es el problema De mi siervo? ¿En qué área está pasando? ¿Por qué lo está pasando? Amados hermanos Pero nadie Absolutamente Nadie lo ha hecho Entonces yo quiero Que ustedes entiendan esto Amados hermanos Conocer la verdad de Dios Que es lo más importante Entonces Los grandes hombres de Dios Han sido procesados Para que ustedes lo entiendan Los grandes hombres de Dios Fueron procesados hermanos ¿Sí? Y todos Comenzando desde el primer hombre Que fue Adán Adán fue procesado ¿Sí? Y cometió uno de los grandes errores Por la que hoy Nosotros estamos pagando La consecuencia ¿Por qué? Porque cuando yo trajo a Adán Y trajo al hombre No lo trajo Para que el hombre viviera Trabajando en la forma En que el hombre trabaja Rubimentariamente Para poderse sostener Dios no hizo al hombre Con ese propósito ¿Sí? Dios lo trajo Para darle todo al hombre Todo Al hombre Sin que el hombre Tenía que ser procesado Ni tener este tipo de problemas Ni cometer Inclusive diría yo El tipo de pecado Que comete el hombre Cada día ¿Qué pasó con Adán? Hermano Adán cometió Un grave error Porque lo primero Que Dios le recomendó Que no fuera a hacer Fue lo que él hizo Y entonces Cuando le dio la mujer Dejó a la mujer libre Y la mujer se metió por allá Porque Adán Estaba ocupado en su trabajo ¿Y qué hizo la mujer? La cogió el malino Que ya conocía Este reglamento Y conocía Todo este mandamiento Y estos estatutos Y tomó a la mujer Y la engañó Y la mujer viene Y engaña a Adán Y Adán Se deja engañar Cuando ya Dios le había hablado Se dejó engañar ¿Y qué hizo? Adán Hizo que Dios Se enojara Y cuando Dios se enoja Por lo que había hecho la mujer Y le reclama a Adán Y Adán dice La mujer que medite Por compañera me engañó Eso usted lo encuentra Comenzando Génesis Una vez Para que no vaya a decir Que no es la cita bíblica Busque Génesis Que ahí está comenzando Génesis Bueno Óigame bien Yo estoy contando Es una historia No estoy leyendo la Biblia Pero cita en la Biblia Entonces le dijo Bueno ya Dios se enojó Y dijo Entonces te ganarás El sustento Con el sudor De tu frente Ah caramba Hombre Eso no estaba Eso no estaba En el tapete hermano Eso no estaba En los reglamentos Pero como se dejó Engañar Le dijo Dios Bravo Te ganarás El sustento Con el sudor De tu frente Ahí vino el primer proceso El hombre fue procesado Adán fue procesado ¿Sí? Fue castigado Y allí vino Toda la descendencia Porque Adán Fue el primer hombre Pero nosotros Somos hijos ¿De quién? Digamos de Adán Por aquello De que venimos De descendencia En descendencia Entonces Ahí viene La bendita Viene el bendito castigo El proceso Para el hombre Pero no Pero ahí Párate Búsquete la Biblia Y verá Cuántos hombres Han sido procesados Los grandes Hombres De Dios De Dios Han sido procesados Oigan Los grandes Hombres de Dios Han sido procesados David fue procesado De tal manera Que andaba Desesperado Hermano Porque a Saúl Contando hombres Que fueron procesados Hermanos Como fue Jo Jo Dios le puso Una llaga Que también Fue procesado Si Y ustedes Conocen la historia De Jo No estoy hablando No le estoy hablando Con cita bíblica De ello Pero como usted dice Que es cristiano Tiene que saber Donde están Si Jonás También fue procesado Lo metió Dios Una ballena Oiga Hay una ballena Ahora Lo que no sabemos Cuánto tiempo Demoró El proceso De Jo El proceso De Elías El proceso De David Si Que eso andaba Huyendo de un lugar A otro Porque Saúl Lo quería matar Oiga Me bien No sabemos Cuánto tiempo Duró el proceso De De Jonás Que se lo tragó Una ballena Si Dice que tuvo Tres días Si pero Tres días Tuvo dentro De la ballena Pero para Volverse a rezar Sil Con Dios No sabemos Hermano Eso no lo dice La Biblia Cuánto tiempo Tuvo a Jonás Por rebeldía Más que todo Por el proceso Que fue Y ahí siga Buscando más Y verá que Todos fueron Procesados Hermano Que pasó Con Leonardo Moreno También es Procesado Que lo que me Está pasando A mí Pero no lo tomen Ustedes En malos comentarios Si Es un proceso Antes de que me Pasara lo que Me está pasando Dios dijo Muy clarito Que yo iba a ser Procesado Hermano Y él mandó La profecía Que yo iba a ser Procesado Si Y entonces Bueno Eso tienen que Conocer ustedes Lo que estoy pasando Yo es por un proceso Que lamentablemente Nadie ha podido Entender Si Y por esto Pues Me salieron Por ahí Algunas Me salió algo En mi pie Que todavía Me está Me está Supurando Y cosas por el estilo Hermano No estoy bien Pero mi proceso Ya para que tú Entiendan Llevan como Mes y medio Más o menos Creo que por ahí está Estoy a punto De cumplir Creo ya Los dos meses Y tanto Que te voy a andar Con muleta Como les decía Ahorita para la gloria De no estoy andando Con muleta Pero Sigo siendo Procesado Y no hay todavía No sé Hasta cuándo Hermano Siga este proceso Que es lo que yo quiero Óigame bien Que es lo que yo quiero Que ustedes entiendan En el nombre poderoso De Cristo Jesús Entonces Yo vuelvo a eso A lo que A lo que Tenían que haber hecho ustedes Bueno Vamos a visitar el siervo Vamos a ayunar Pongámonos de acuerdo Hagamos un ayuno Entre tres Cuatro Cinco personas Vamos a consultar a Dios Y Dios nos va a decir Con pelo y señales Que es lo que realmente Le está pasando Al siervo Moreno ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? No es con bisturí No es con agujas No es pensando ¿Sí? Que al pastor Moreno Tiene una Le ha salido Y que una Una enfermedad en el pie Algunos le llamaron Puchinchi Otros le llamaron Un currúnculo Creo que es Pero eso no tenía Nada que ver Conmigo Nada que ver Conmigo Mis amados hermanos Entonces Eso quiero que usted Lo tenga muy en cuenta ¿Sí? Entonces Como nadie lo hizo Yo si lo hice Hermano ¿Verdad? Yo le hice la consulta A Dios Y Dios De tres días Nomás fueron Bueno pues así como estaba Tampoco podía hacer más Y en los tres días Me dice Dios ¿Quién le dijo ¿Quién le dijo a usted Mijo Que eso se llamaba Puchinchi? ¿Y quién le dijo a usted Que eso se llamaba Currúnculo? ¿Quién le dijo a usted Eso? ¿Sí? ¿Y quién le dijo a usted Que eso era para ser tratado Por hombres? Yo a usted lo mandé A un proceso ¿Sí? Y eso es lo que usted tiene ¿Sí? Por ahí El otro pastor Como que Vieron Tanto que le tomaron foto Cuando me apretaban eso Y eso me salía Cualquier cantidad de materia Y el otro pastor dijo No yo voy Y le abro Yo Como es médico Yo voy y le abro Eso más grande No hermano No Dios en ningún momento Mandó que me pusieran Agujas Ni que me pusieran Bisturí Ni que me pusieran Tampoco químicos Porque soy siervo de Dios Y él me decía Mijo ¿Cómo le van a poner químicos Si usted es mi siervo? Oiga No se es aplicar Químicos en ningún cuento Que para Que para desinfectar Y que una cantidad de cosas No mijo Usted está bajo un proceso Oígame bien Entonces yo quiero Que ustedes se entiendan Dios mandó Que la enseñanza Para fin de año Para terminar de bendición Y empezar el año nuevo En bendición Para bendición ¿Sí? Que tampoco Nadie lo entendió Nadie lo puso en práctica Nadie lo ha hecho Como les digo Nadie vino aquí Diciendo Pastor estoy ayunando Para eso Y nadie hizo Una oración especial Esto es una enseñanza Más profunda Nadie hizo Una oración especial Para decir Pastor venga Yo le preto ese pie O alguna cosa No Nadie lo hizo Como decía el mismo Tenían que llegar Primero una oración especial Obviamente que lo hacía Daniel Y lo hacía mi hermana Por aquello Que ellos se mantenían Intercediendo Ellos si lo podían hacer Ellos lo hacían Pero antes de usted Llegar a donde era enfermo Primero hago una oración Para que no sea yo Sino que sea tú Utilizando mis manos Papito Dios Para que este hombre Sea completamente sano Eso tenían que hacer ustedes Pero lamentablemente No lo hicieron de esa manera Mis amados hermanos Nadie lo hizo Nadie lo hizo Y entonces usted viene Con la carnalidad ¿A qué? A tratarlo Pero Dios no le va a iluminar nada Ni le va a ir a nada Y no que usted dice Para esto es bueno tal cosa También es bueno esto Y es bueno lo otro ¿Sí? Bueno Gracias a Dios Porque Dios sí me puso Cuidadito Se vaya a dejar llevar al hospital Cuidadito Tengo un cuento Porque es que le están haciendo Oler demasiado eso No era que me dolían O que me hacían doler Porque me apretaban Gloria a Dios por ello Ahora yo quiero Que ustedes entiendan esto No lo van a tomar a mal Entienda lo que hizo Un hombre Depende del grupo Que también lo usa Dios Como profeta Y él sí hizo la intercesión Él fue el primero Que intercedió Y Dios le dijo El proceso que tenía que pasar Y con mucha paciencia Tiene mucha paciencia ¿Ve? Bueno Y fue cuando él dijo El demonio lo quiere matar Ahora quiero que lo vuelvan A escuchar de nuevo Porque volvió a interceder Y mire la respuesta A lo que trajo Por ejemplo La mandó ayer Dios Gloria a Dios por ello Amados hermanos Oh Padre en esta hora Venimos humillados En tu presencia Señor Reconociendo Que toda la gloria Es tuyo A quien iremos Padre Sino a ti Porque solo tú Tienen palabra De la vida eterna Oh Señor Yo en esta hora Vengo mirada En tu presencia Señora Implorando Padre En esta hora A través A través De tu llamado Jesucristo Señor Aleluya Padre A través De tus siervos Padre Dios De los ejércitos Padre Limpia mi mente Limpia mi alma Limpia mi espíritu Limpia mi cuerpo Limpia mi ser Limpia mis ojos Limpia mis oídos Para escuchar Limpia mis ojos Para verte Limpia mi cuerpo Señor Con un señor En este día Señor Que mi cuerpo Está Señor En sacrificio Vivo Agradable Y santo Para ti Padre En esta hora Yo vengo En un programa Señor Aleluya A través Señor Aleluya A través De tu llamado De tu Cristo A favor Señor De tus siervos Leonardo Moreno Rivera Padre En esta hora Padre Dios de gloria Dios de poder Dios de majestad Dios de ciencia Dios de revelaciones Señor Oh Señor Quita todo Lo que no te agrade De mi Señor Limpia mi Señor Con completo Padre Almas Cuerpo Espíritu Mente Señor Y ser Dios Oh Yo en esta hora Padre Aleluya En esta hora Dios Yo sé Señor Que tu Señor Intrate Señor Para que llamara Tus siervos Padre Señor Aleluya Para hacer una nación Por el Señor Oh Señor En esta hora Dios mío Padre Yo te pido Yo te pido Yo te pido Yo padre Como si fuera Yo más que yo Señor No soy digno Padre No soy digno Padre Oh Padre Señor Alúya En esta hora Jehová Dios De los ejércitos Señor Oh tu espíritu Tu espíritu Tu espíritu El timón Todo el espíritu El timaña Tu espíritu El timaña El espíritu 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 que quite el apetito a tu siervo y todo espíritu de este petito todo espíritu de que el quítelo apetito tu espíritu que quita el apetito lo exacto en el nombre por su cristo de sus siete veces siete veces siete veces siete veces mil millones de veces de santos y el voto espíritu de desapetito señor con apetito con la vitamina espiritual con la vitamina espiritual con la vitamina espiritual a tu siervo padre ahora en el nombre poderoso cristo jesús por el amor de por después la vitamina señor 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 no permita padre tu siervo señor tu siervo está muy delgado padre señor yo sé que tú estás sufriendo señor Jesucristo porque a ti no le gusta verlo así señor a tu amigo o yo va a dios el ejército le pido padre que tú tengas misericordia que tú tengas misericordia de nosotros padre ten misericordia señor sana tu siervo padre sana tu siervo restaura señor su fuerza dios mío como el búfalo te pedimos perdón señor aleluya padre por todos los años por todos los hermanos que quizá no han creído en el yo te pido perdón por cada uno de todos su creación señor que no ha escuchado tu siervo padre otros pido por el señor 7 veces siete veces siete veces siete veces siete veces California Siervo Señor te pido porört遊戲 te pido por tu siervo padre este pido por tus cielos llevar siete veces siete meses en mil millones de veces yo te pido por tu siervo padre mío o jehová aleluya o escúchame señor como una vez tú me escuchaba jehová dios de los ejércitos escúchame como tú antes algo escuchaba señor mi clamor escucha jehová yo te pido señor por tu siervo padre ahora señor señor algo por tu siervo padre no lo haga por mí sino por tu siervo padre mío yo te pido padre que tú le hable al apetito señor el apetito para que pueda comer dios por lo menos hable el apetito señor por lo menos hable el apetito señor tu siervo padre te lo pido señor jesucristo pero pido padre en el nombre de tu mamá jesucristo señor o espíritu santo le fuente a tu siervo o espíritu santo abraza tu siervo o espíritu santo redalguía tu siervo o espíritu santo arrulla tu siervo ahora en el nombre poderoso de cristo jesús gracias esto quiero que ustedes entiendan hermano el pastor joan santana si en vista lo que me estaba pasando él ha venido intercediendo como lo hace la pastora leira si entonces ha venido intercediendo y mire la intercesión que vino la oración que hizo clamándole a dios para que realmente hermanos hable para que me levante para que me sane para que realmente yo pueda volver otra vez a conseguir con mi con mi proceso perdón con mis enseñanzas pero entonces él al clamarle a dios al suplicarle a dios al pedirle a dios por mí entonces tuvo la respuesta porque yo le dio respuesta amados hermanos entonces se dio cuenta por qué me estaba pasando lo que me está pasando por qué no ha vuelto a salir a la radio por qué pasan mes o mes y medio sin que yo pueda volver a hablar y pueda volver a bendecir al pueblo verdad que era lo que tenían que haber hecho todos ustedes y deberían estar haciendo y le pido el favor que lo hagan porque el proceso mío no termina todavía no ha terminado mis amados hermanos lo que pasa es que yo me da esta oportunidad para la gloria y honra al todopoderoso entonces él clamándole a dios suplicándole a dios que es lo que tenían que haber hecho todos ustedes y tienen que hacer todos ustedes lo que quieren que visión en cristo continúe o escuchar al siervo de dios porque visión en cristo está allí y yo está colocando otros nuevos que también forma parte del proceso levantar nuevos predicadores ustedes han visto nuevos predicadores y dios se están moviendo con todo lo que están predicando porque predicó el pastor daniel la gente vio luces la gente vio colores la gente sintió la presencia de dios ha predicado verga la gente ha sentido lo mismo que han sentido conmigo viendo colores y todo ha predicado también la pastora elisabeth sintieron también lo mismo que han sentido conmigo predicó la pastora graviela también sintieron lo mismo amados hermanos lo único que no han predicado han sido los niños que también he querido que prediquen pero lastimosamente como los padres no están interesados a los hijos pues tampoco los están preparando para que los hijos lleguen y bueno vamos a predicar como la predica los niños son más pequeños bueno pueden predicar los niños si bueno predica el uno que predica 20 minutos el otro pero 25 30 el otro predica también lo mismo que es lo que quiere dios y estamos esperando que haya gente que también se preparen amados hermanos que también prediquen queremos queremos escuchar la predica también de joven santana en directo de leira latimosamente ya no le queda fácil porque tiene que salir de un lugar a otro para poder conseguir internet y no sé a qué hora lo puede conseguir también amados hermanos y entonces estamos esperando la predica de ellos de la gente que realmente dice que me siguen y que están de acuerdo como por ejemplo la pastora la doctora ahí que hay doctora doctora boloña que también tiene derecho a salir aquí han salido sus hijas y no ha salido ella que la mamá su esposo que tampoco han salido ellos son médicos y también ellos debían estar sacando su propio yo les he autorizado que saquen es exactamente dentro de este proceso yo quiero levantar gente nueva mis amados hermanos gente que sea capaz de presentar su tesis yo quiero que usted siga escuchando la respuesta que le dio dios oiga la respuesta que le dio dios a jovan santana si que estaba orando por mí a ver qué es lo que pasa con su siervo entiendan esto mis amados hermanos póngale mucho sentido anda cua su cua cuan de que a rabacán y dacau su cuan de que llama un cu dice el señor no tema hijo mío el enemigo quiere tocarte quiere matarte pero yo jehová te he llamado para hacer cosas grandes dice jehová gracias señor mira tus siervos padre mira tus siervos padre gloria a dios tus siervos aleluya padre dale fuerza a tus siervos padre te lo pido dios se lo pido mi señor te lo pido mi señor dale fuerza a tus siervos que yo va oh yo va escucha mi clamor escucha mi clamor señor escucha mi ruego señor aleluya padre señor en tus siervos padre no lo haga por mí señor porque yo no soy digno de nada padre por tus siervos si te ha cumplido la tierra padre oh señor te pido de todo mi corazón padre que tú le des fuerza a tu siervo dios de misericordia padre le fuerza oh restaura 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 su corazón restaura 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 lo este beso siete besos cuata y un de dice jehová yo he atado yo he atado siervo mío un principado hay un principado que ha sido atado ahora el arcángel miguel desciende con espada de fuego con los ángeles y los querubines los serafines hay un principado hay un principado hay un principado grande que ha sido atado ahora en los cielos sacudan arragan indere indere y su amado wakam andara bau su huajay hay un principado desde de la india que ha sido atado dice jehová siervo su kutu kum de y andara y su huajay andaré contigo no temas yo soy jehová kukunde y kum pao pao kum todo lo que te he dicho que te he prometido te lo daré No soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse Yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, siervo mío Yo todo te lo daré, todo te lo daré, dice Jehová Pero tiene que pasar la prueba como Job Tiene que pasar la prueba, el proceso, porque te llevaré a mayor gloria, a mayor poder Ahora sí pueden entender esa parte Que tengo que pasar un proceso como lo pasó Job Ahora ese es el problema que tengo Ahora lo que no sabemos, porque la Biblia no dice cuánto tiempo duró el proceso de Job Pero sabemos que Job tenía una llaga Otro hermano, también de aquí el grupo, otro pastor Le había clamado a Dios, y dice que Dios le había dicho muy clarito Así como le puse llagas a mi siervo Job Job también se la he puesto a mi siervo Moreno Si, oígame bien, así como le puse llaga a mi siervo Job también se la he puesto a mi siervo Moreno Ahora sí para que van ustedes entendiendo Pero cómo puede superar esta parte hermano Esta parte se supera con qué? Con oración y con ayuno hermano Oiga, clamando, intercediendo Que todos se unan Que todos formen un grupo Puede ser un grupo, digamos Bueno, lo más allegado Y decir, vamos a clamar por el siervo Moreno Porque en realidad está pasando por un proceso ¿Y por qué? Porque Dios lo va a levantar mucho más grande Si están contentos con lo que Dios ha venido haciendo conmigo Pues ahora van a estar mucho más contentos Oígame bien Con lo que realmente va a ser Dios Porque ya incluso ya me mostró Dentro del proceso me ha montado Me ha mostrado cosas Hermanos Donde Bueno, sinceramente me ha dejado sin palabra Porque hubiera hecho cosas muy grandes conmigo Y iba a hacer cosas mayores Y él me había mandado a decir varias veces Mayores cosas Voy a hacer contigo Te he usado grandemente mijo A nivel mundial Pero voy a hacer cosas mayores Y como ustedes vieron Se han hecho muchas cosas Y se hizo algo muy grande Como fue Orar por todos los presidentes de la república De esto me ha salido Amados hermanos El ataque que es lo que tengo ahora Un ataque de un espíritu Como ustedes de la India Que Dios ayer lo encarceló Lo ató En el cielo Pero también han habido espíritus De Haití Que le he venido comentando Este espíritu de la India Es el que El que me quiere matar Bueno, ya lo he mandado a decir varias veces Que me quiere matar el demonio Y Ese es el que ha cerrado mi apetito El espíritu ese de la India Pero también hay un espíritu de Haití O de Haití Hay dos Vamos a ver si contamos los nombres Para que ustedes sepan Si Porque ayer me lo enviaron Como también Amados hermanos Espíritus de De africanos Eso Por haber hecho una obra tan grande Hermano De desatar Y romper Todos los espíritus Y el mundo Que tiene atrapado Frustrado Encadenado Amordazado Cautivo Y preso Y esclavo A todos los presidentes del mundo Y de las naciones Entonces el malino Se enojó de esta manera Si Bueno a mi me ha amenazado siempre Porque no era ahora Varias veces me ha amenazado el malino Que me quiere matar Pero antes necesito un pueblo Que esté orando por mí Que esté clamando por mí Que esté intercediendo por mí Que esté haciendo todo lo posible Mis amados hermanos Óigame bien Sigamos escuchando lo que le digo Lo que le dijo el espíritu O me manda decir el espíritu Por la boca de Joan Santana El mundo conocerá Quien es tu reis El mundo conocerá Quien es tu dios El mundo conocerá Quien es tu padre Porque yo Jehová En este año En este año Voy a pelear por ti Y hay de aquel Que se levante contra ti Siervo mío Hay de aquel Que se levante contra ti Porque yo Jehová Ay, 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 ay Mira, 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 mira Veo un fuego Veo un fuego Que sale del trono Veo un fuego Que sale del trono Ay, pero Jehová Si que es ahí En este 2018 Dios no va a tener misericordia De los que no tuvieron misericordia De ti Dice Jehová Yo Jehová Lo he sellado En esta hora He hablado Dice Jehová Ahora sí quiero que a usted Le quede claro Amados hermanos Lo que recibe Joan Santana Y nos manda al grupo O manda mejor Para los que se pertenecemos A Visión en Cristo Internacional Lo que él quiere hacer Con nosotros Lo que él tiene programado Lo que él tiene ya listo Oígame bien Y lo que va a hacer En el 2018 Pero está limpiando Oígame Por eso viene el proceso El proceso Mandó la oración Mandó la La promesa Donde él dice Vengo a quitar cargas Si Vengo a quitar Aflicciones Verdad Y vengo a traer Y vengo a llevar Que eso fue el proceso Que lo que él mandó Viene a limpiarnos De todo Pero a los que están atentos Pero la pregunta es Si ustedes no están Haciendo nada por mí Hermanos Es porque no les interesa Aunque digan Que las predicas son bonitas Que me quieren escuchar Y toda esa cantidad de cosas Si Entonces Yo dentro de mi proceso Yo vengo Estudiando Y dándome cuenta Que está haciendo Dios Si Y entonces Una de las cosas Que Que tengo que hacer O que vengo haciendo Si Cuál es Sea dirigente En conocer el estado De tus ovejas Y mira Con cuidado Por tus rebaños Oiga bien Entiende lo que estoy haciendo yo Tratando por mis ovejas Yo tengo mi lindero Que está en los cinco continentes Pero hasta donde llega mi lindero Como les decía a ustedes El primer día Si El primer día Yo les explicaba a ustedes Oiga bien Les explicaba a ustedes De lo que es Cercar Usted cerca en su finca Para tener sus propios animales Para que a medida Se meta su propiedad Si no busca la puerta principal Si no busca en realidad Donde tiene que hacerlo Eso lo dice en proverbios Vuelvo y repito 27 23 Y el 24 Eso es lo que realmente Hermanos hermanos Dios Ha venido haciendo Y quiere que ustedes También lo aprendan Pero lo aprendan Lo que realmente Están interesados hermanos No es que porque son De visión en Cristo Lo van a hacer Yo estoy trazando mi lindero Y aquí va a salir Una enseñanza muy grande Lo que Dios quiere hacer A nivel mundial conmigo Lo que va a ser Mucho más grande De lo que está diciendo Y me ha mostrado cosas Verdaderamente muy grande Muy grande Muy grande Que bueno Tan grandes Que no se puede entender Hermano De lo que va a ser de mi Después de este proceso Pero ya se dieron cuenta Lo que quiero que usted entienda Ya se dieron cuenta Que tengo que Sostener El proceso que tuvo Con Jo Y dice que tengo que Así como Jo Profesado También me está Procesando también a mí Para que entiendan Ustedes ahora sí Amados hermanos En qué consiste Lo que ha venido pasando Ahora quiero también Que se den cuenta Lo que está pasando Amados hermanos Con lo que manda Dios De la bendición Para el profeta Con la profeta Leira A ver qué es lo que Realmente Dios trae Veamos Sigamos escuchando Yo les dije a ustedes ayer Sigamos escuchando Hijos míos A todos los amo igual Hijos míos A todos los amo igual No quiero heridas Entre ustedes No quiero rencillas No quiero celos A todos los creeré Y a todos los envié Y con todos me glorificaré A cu 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 A mamá A mi tiempo perfecto Yo soy el dueño Yo soy el dueño De esta obra Yo Jehová De los ejércitos Soy quien tengo el control Yo Jehová De los ejércitos Soy quien tengo el control Bueno Bueno ahí no está hablando Amados hermanos Que no quiere rencillas Que a todos nos ama por igual Mire como yo nos ama por igual Pero porque nosotros no nos amamos por igual Y dice que no quiere celos Hermano lo que está iglesia La iglesia está llena de celos El evangelio está lleno de celos Los ministerios están llenos de celos Las misiones están llenas de celos ¿Verdad? Hay celos entre misión contra misión Entonces si ustedes me aman Si ustedes Oiga No quiere yo que tengamos rencillas entre nosotros Que él nos ama por igual ¿Sí? Y él lo quiere bendecir Es a todos Pero ustedes no están atentos No todos estamos pendientes ¿Sí? No todos estamos diciendo Bueno hermano Esto está tan bueno Que esto se nos va Hermano esto es una bendición No señor Nada de esto está ocurriendo Mis amados hermanos ¿Sí? Estamos llenos de celos Entonces A mí me ha dicho Dios Que dentro de la misma gente Que tenemos de visión en Cristo No todos me aman Todos no me escuchan Vienen a criticar Hay gente que por cualquier cosita Se enojan hermano ¿Sí? Hay gente que se enoja Entonces esa gente no puede recibir De parte de Dios Lo que Dios quiere darles a ellos ¿Sí? Mire Aquí he visto que Hasta por un bendito micrófono Se ha enojado hermano Se enoja la niña que canta O la mamá que canta Por un miserable micrófono Porque no alcanzó el micrófono para ella Estos son celos Estos son cosas de la carne Estos no son cosas del espíritu ¿Cómo así hermano? No Bueno si alcanzó a cantar Cantó Si no pudo cantar No cante Cante sin el micrófono Y algo por el estilo Pero la gente Por cualquier cosa Se enoja Se enoja hermanos ¿Sí? Por cualquier cosa Entonces Yo a ustedes Los amo por igual Aquí llegan las niñas Oígame bien ¿Y qué hace Leonardo Moreno? Hermano La que no tenga uniforme Y hay algunas que yo veo Que son demasiado pobres ¿Qué hago? Inmediatamente Dios me dice Vaya compren los uniformes Para que todos canten bien Uniformaditas No es que los otros Van a enojar Que por qué le compró Uniforme a estas Y no le compró a estas No Aquí le compramos A todas las que están aquí Yo les he comprado A todas les he comprado Pero a veces se compra Primero a una Después a la otra Amados hermanos ¿Sí? Y entonces No tiene por qué Haber ese celo Amados hermanos No tiene por qué Haber esas rencillas ¿Sí? Esto quiero que entendamos Aprendamos a entenderlo Amados hermanos Para que no sigamos Deteniendo la obra Y para que no estemos Ayunando en vano Por unos que no van a recibir De parte de Dios Y luego nos termina Diciendo allí la profeta ¿Sí? Dios por medio de la profeta Dice yo soy el dueño De esta obra Yo soy el dueño De esta obra Yo soy el dueño De esta obra ¿Qué nos quiere decir Con eso? Amados hermanos Si Dios es el dueño De la obra ¿Por qué alguien Se tiene que enojar? ¿Ah? ¿Por qué tenemos Que tener celos Que porque la hermana Predica Porque el de acá No predica Que porque la acá Viste bonito Y que porque acá No viste bonito Y algo por el estilo No quiere rencilla No quiere que hablemos mal De los demás ¿Sí? Yo lo digo Porque aquí hay gente Hermanos Se los digo De todo corazón Que hoy me saludan Y todo contento Conmigo Otro día llega Y no me saludan ¿Sí? Ni siquiera me saludan Hermanos hermanos ¿Sí? Entonces ahí Está la parte Que yo estaba Queriendo Ahora Yo estoy metido En mi cuarto Amados hermanos Y hay hermanas Y hay hermanas O hermanos Que llegan Y me buscan Para decirme Pastor yo lo bendiga Aunque sea ¿Sí? Como sigue Porque tengo una llaga En el pie ¿Verdad? Pero hay hermanos Que entran Y vuelven Y se van Y ni siquiera Me saludan Entonces ¿Qué cree usted Que hay allí hermano? Esto te hará correcto Ante los ojos de Dios Y es lo que está Mandando a recalcar Por medio de esta profeta Sigámoslo escuchando Amados hermanos Hoy Reciban de mí Hoy Mi amor Reciban de mí Hoy Unción Reciban 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 De su Dios Ayuhandei 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 Pueblo mío Yo descendí Les entregué Hoy Acutuy Shurraba Y Shua Cosas Que a nadie En esta época Estoy Derramando El mejor vino Lo he guardado Para mis escogidos De los últimos Tiempos El mejor vino Yo he guardado Para mis escogidos De los últimos Tiempos Ay de quien venga Contra ustedes Ay de quien venga Contra ustedes Si ve que He guardado El vino Para los últimos Tiempos Esta es la promesa Que ha mandado Para este mes Este mes De enero Y también Para todo el año 2018 Mis amados hermanos El vino Para los últimos Tiempos El vino Para los últimos Tiempos Usted tiene que estar Metiéndose En los últimos Tiempos Estar preparada Preparado Estar con ese anhelo Con esa sed Con esa hambre De recibir El mejor vino Para los últimos Tiempos Menos mal Que esto está Quedando grabado Para que usted Sigue escuchando La predica Oígame bien Bueno Para hacerlo un poco Más corta No será tan larga Amados hermanos Si La explicación Pero usted tiene Para seguirlo explicando He ido escuchando Que es lo que manda Decir por la boca Yohan Santana Y que manda decir Por la profeta Amados hermanos Ahí está mandando El vino Para los últimos Tiempos Que bendición Amados hermanos Sigue escuchando esto Hay de quien Venga contra Ustedes Hijos Míos Sucutuchu Amamau Andoy Arraba Sucante Arraba Vabababay Sucante Me ha placido Me ha placido Venir a hablarles Hoy Me ha placido Venir a hablarles Hoy Me ha placido Darles El presente De cada oración De cada ayuno En mi presencia En mi presencia Akutu Akutu Ychurraba Akutu Ychurraba Ychuhande Yo soy Su dios Y con ustedes Camino Yo Arraba En mi presencia En mi presencia Gloria a Dios Amados hermanos Espero que usted haya escuchado esto Le haya puesto sentido Hoy que es Con Biblia Oración Ayuno A nivel Congregacional A nivel de los cinco Continentes A nivel de todos Que bueno hermanos Vuelvo y repito Usted se puede imaginar Amados hermanos Que si nosotros Tuviéramos La oportunidad Óigame bien Tuviéramos la oportunidad De que los Setenta O no sé cuánto más Que son del grupo Oiga Que bueno Amados hermanos Que todos Hubiéramos tenido La oportunidad De 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 qué De estar unidos De estar clamando De estar orando De estar suplicando De estar buscando a Dios Oiga Le cuento que esto Ha sido una oportunidad Linda Mis amados hermanos Que entre todos Lo hubiéramos podido lograr Unidos El mismo ayuno Con todos Y bueno Vamos a hacer Vamos a suponer Hicimos el ayuno De tres días ¿Verdad? Congregacional Bueno El siervo No se levantó Yo sé que me va a levantar Yo sé que Dios Escuchó el clamor Amados hermanos De estos tres días Que es Muchos me han dado Respuesta De que Dios Escuchó la respuesta Ha enojado respuesta De los días Que hemos estado Ayunando Sí Eso para mí Es importante Amados hermanos Pero Qué tal si todos Lo hubiéramos hecho La Biblia dice Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Por alguna cosa Que pierden la tierra Hecha por nuestro padre Que está en los cielos Entonces Había sido mucho mayor Mucho Amados hermanos Con mucho más valor Hubiéramos podido nosotros Poder ganarnos Esto Amados hermanos Y tendríamos nosotros Más Dígame bien Más Oportunidad De decir Este Qué bien Pastor Qué bien Qué bien Pastor Con este clamor Con esta oración Con esto Amados hermanos Esto es lo que quiere Dios Para que nosotros Levantemos hermanos Para que aprendamos Cómo levantar una misión No misión Nosotros no somos misión Pero cómo levantar una iglesia Y cómo hacer un ayuno congregacional A nivel internacional Ustedes pueden imaginar Que el malino va a estar de acuerdo Que en los cinco continentes Le estemos dando duro Que estemos rompiendo Ligadura Taura Ligadura Taura Conjuro Y maldición hermanos Usted cree Cómo será esto hermano Ah El malino no va a aceptar Y entonces El 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 siervo Va a ser levantado Pero si se levanta el siervo Se levantan todos Dijo el maestro Jesucristo Él iría al pastor Y las ovejas serán esparcidas Ah Pero si bendecimos al pastor Entonces las ovejas van a ser Van a ser que Bendecía Pablo dijo en alguna parte Oren por mí Para que yo me siga dando más sabiduría Para traerles a ustedes Entonces eso es lo que tiene que hacer el pueblo Pero no me da usted una oracióncita Hay un minuto Dos, tres, cuatro, cinco minutos Hermano Yo enseñé aquí Que para el pastor hay que orar Si quiera Un día al mes Un día al mes Hay que orar por el pastor Para que Dios ¿Por qué? ¿Quién recibe las cargas de la iglesia? Los problemas de la gente Pues obviamente es que la recibe el pastor Hermano ¿Sí? Él es el que recibe Las ovejas La carga de las ovejas Por eso a él es que el maligno Anda buscando para Para lastimar Con lo que yo he venido haciendo A nivel internacional Entonces el maligno Lo único que quiere es acabarme Y claro Él dice Si yo mato a Leonardo Moreno Entonces se acaba Visión en Cristo Internacional Porque como nadie se levantó No se levantaron Leonardos No se han levantado Leonardas Entonces dice No Ahora y verás que yo los acabo ¿Sí? Acabando este hombre Se acaba todo hermano Gloria a Dios Que todo está grabado Está firmado Bueno Falta que haya gente Con disposición Para que esto se siga subiendo Oiga Para que sigan subiendo Todas las enseñanzas Al Youtube Bueno A donde pertenecemos Cosa que se muere Leonardo Moreno Pero que a las enseñanzas Amados hermanos De ustedes depende Porque el maligno Me quiere acabar Pero si todos están Clamando por eso Y destruyendo eso Este no va a acabar conmigo Amados hermanos De eso si podemos estar Completamente seguro Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos En el nombre poroso De Cristo Jesús Una hermana Mandó Los demonios Haitianos Si Pero no recuerdo La hermana cual fue No lo veo aquí En este momentico La hermana Sandra También lo mandó Pero lo mandó En grabación No es fácil Para mi escucharlo Pero en cambio La otra hermana Lo mandó por escrito Pero no recuerdo Exactamente Que hermana fue Para decirle a ustedes Como se llaman Vamos a ver Si en el transcurso De la oración Podemos encontrar Los nombres Si Pero no recuerdo Exactamente Como se llama la hermana Gloria a Dios Por ello Espero que estos tres días De ayuno De enseñanza Que usted lo haya puesto En práctica Que usted lo haya entendido Y sepa lo que realmente Tiene que hacer Si Y Haya un pueblo Que realmente me ame Me siga Haya un grupo Que realmente diga Vamos entonces A tumbar esto Ahora si entendemos El proceso Que tiene el pastor Así Lo acaba de decir Por la boca De Joan Santana Que así Como he sido procesado Jo Estoy siendo procesado Yo también Dígame bien Y entonces Para que se quiten La incertidumbre Las Cantidades de cosas Que ustedes tenían Un pensamiento Puchichi Y el otro Que currúnculo No hermano En las dos En las dos cosas Que tengo No existe ninguna Para que se dé cuenta Algo parecido Al pichunchi Algo parecido A la otra cosa Eso si es fácil Pero que sea lo mismo No amados hermanos Yo les dije Desde un comienzo Yo estoy pasando Por un proceso Y esto me costó Trabajo a mi Me costó muchas lágrimas Mucho llanto Y cosas Porque venían Y me trataron eso Y eso me lo apretaban Hermano Y bueno Hasta fotos Les sacaron Y me mandaron videos De como salía La cantidad De pus De mis pies Salieron gusanos Y hasta hoy Me salieron más gusanos Hermano Dígame bien Claro gusanos grandes salieron Si Pero hasta hoy Salieron Ayer salieron gusanos Chiquititos Uno Hoy salió otro gusano Chiquitito hermano Pero igual ha salido ¿Por qué? Porque esto es cuestión De brujería Esto es cuestión De gente De espíritus Inmundos Que quieren verme Uno que me quieren Voy muerto Y otro que no quieren Que yo Me levante No le ayudo Hermanos Espero que hayan entendido Esta enseñanza En el nombre Poroso De Cristo Jesús Y que sirva Como exhortación Y enseñanza Para que lo pongan En práctica Gloria a Dios Amados hermanos Vamos a entrar Entonces en el proceso De la oración Vamos a orar Vamos a aclamar Vamos Amados hermanos A continuar Para que ustedes Se den cuenta En el nombre Poroso De Cristo Jesús Gloria a Dios Que bueno que una hermana Me mandara En este momento Amados hermanos Los nombres Como le digo Una hermana Mandó los nombres De los espíritus Esos haitianos Pero no recuerdo Exactamente Que hermana fue Hermano Y como tengo Como doscientos Yo tengo Bueno si Yo tengo Como doscientos Amados hermanos En mi contacto No se cuanto Que habrán allí Pero eso está Supremamente Lleno Hermanos Y entonces allí Donde no puedo Encontrar Amados hermanos Quien fue Porque la hermana Sandra Si se que me lo mandó Pero me lo mandó En audio Y en audio Pues me queda muy difícil Sacarlo así hermanos Porque tengo que Escucharlo Y entonces se me acopla Verdad Pero bueno Gloria a Dios Por ello Hermanos hermanos Vamos a estar orando En el nombre Poroso De Cristo Jesús Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Entonces lo va Vamos a continuar Con la oración También les quiero Explicar esto Porque me han preguntado La tercera oración La oración de antier La oración de ayer Y la oración de hoy Es la que van a pegar Que yo les mando a decir Que lo peguen Esa es la que van a pegar Amados hermanos Si Para que ustedes Por ahí me han preguntado Pastor Usted manda a decir Que tres oraciones Que hay que pegarlas Pero cuáles son esas oraciones No Yo les he explicado No me han entendido Son tres oraciones Hermanos Que hay que pegar Que es la oración de antier La oración de ayer Y la oración de hoy Porque no es la misma oración No la he repetido Para que digan ustedes No es que usted Repitió la oración Si ponemos una sola No señor Nada tiene que ver Usted va a poner esa oración Ni tampoco haya suspender La oración Que estamos orando Por el mundo Porque esta es simplemente Por mi rebaño Aquí únicamente Por la división En Cristo Internacional Que yo estoy clamando Pero viene la oración Amados hermanos Que es la que está orando Por el mundo Que también es de tres horas Entonces Bueno Para ustedes Va a quedar muy difícil Lo que no están acostumbrados A tantas oraciones Pero tienen que poner A mis amados hermanos Para que ustedes Ya les quede más claro Ya sepan lo que tienen que hacer En el nombre poroso De Cristo Jesús Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Vamos entonces Estar Orando En el nombre poroso De Cristo Jesús Aplausos 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 Porque estás trayendo el Espíritu del amor Recibe, recibe, recibe la unción